El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reiteró este miércoles que en Nicaragua existe una violación clarísima a los derechos humanos e insistió en la urgencia de un proceso electoral democrático y de que sean liberados todos los presos políticos. Alvarado comentó que la relación con Nicaragua es cada vez más de Estado a Estado y no de gobierno a gobierno, porque en Nicaragua hay una clarísima violación a los derechos humanos, detenciones de los opositores y persecución política con los que Costa Rica no puede estar de acuerdo. En junio pasado, el gobierno de Costa Rica interrumpió el nombramiento de Sinia Vargas como embajadora en Nicaragua debido a la situación política en el país. Las declaraciones de Alvarado se producen un día después de que el régimen de Daniel Ortega llamara a consultas a su embajador en Costa Rica. El gobierno de España llamó a consultas a su embajadora en Nicaragua, María del Mar Fernández Palacios, en respuesta al mensaje del régimen de Daniel Ortega, que acusó al gobierno español de intromisión, injerencia e intervención en los asuntos nicaragüenses. La Cancillería española señaló que en la nota emitida por Nicaragua se vertieron graves e infundadas acusaciones en contra de España y sus instituciones, así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales. Tras la decisión del gobierno español, Nicaragua respondió con otro mensaje virulento, ratificando todo lo que había dicho en su nota anterior y agregando nuevos ataques. La Cancillería nicaragüense acusó como rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces la demanda del gobierno español para que en Nicaragua se realicen elecciones democráticas. España es el cuarto país que llama a consulta a su embajador de Nicaragua después de México, Argentina y Colombia, mientras que Costa Rica detuvo la acreditación de su embajadora meses atrás. Nicaragua también llamó a consultas a sus embajadores en estos países como una medida de reciprocidad en la crisis diplomática. El Frente Sandinista priorizó la vacunación de miembros de su partido, según relató un cuadro político identificado como Rafael, a Confidencial. Rafael fue llevado de la casa del partido de su ciudad al Silay Central en Managua el pasado 3 de mayo para recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Rafael es menor de 45 años, por lo que no estaba en el rango de edad para recibir la vacuna en mayo pasado. Este miembro del Frente Sandinista fue advertido que no podía decir a nadie que había sido vacunado. Rafael aseguró que las personas llevadas a vacunarse junto a él eran alcaldes, vicealcaldes, concejales, secretarios políticos y trabajadores del Frente Sandinista. En nuestro sitio web confidencial.com.ni lea el trabajo vacunación VIP. FSLN premia a los simpatizantes con vacuna contra la COVID-19. En nuestro sitio web confidencial.com.ni también le recomendamos leer el reportaje cuatro historias que revelan cómo se vive el rebrote de COVID-19 en Nicaragua, con los relatos y testimonios de una maestra, un médico residente, una joven y una doctora privada.